Buenos días a todos, soy Marta de Home Yoga y hoy me dirijo a vosotros desde Rishikesh, en el norte de la India. Rishikesh está al pie del Himalaya, como podéis ver, estamos rodeados de montaña y estamos también al lado del Ganges, que atraviesa Rishikesh. Estamos aquí para ver si captamos un poquito de su fuerza y su energía, que se puede realmente sentir. Bueno, pues hoy os traigo una meditación cortita que vamos a hacer, que es una meditación para la prosperidad. En los tiempos que corren, pues la verdad es que nos viene bastante bien. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a colocarnos en cualquier sitio donde podáis sentaros, colocaros con la espalda recta, los hombros relajados, y vamos a dirigir la mirada hacia la punta de la nariz, ¿vale? Mirando a través de las pestañas, mantenemos la mirada en la punta de la nariz. Con las manos vamos a colocarlas planas, escondiendo un poquito el pulgar, y vamos a colocarlas a la altura entre el pecho y la garganta, más o menos a la altura de la garganta. Lo que vamos a hacer es, vamos a golpear las manos en el centro, una vez con las palmas hacia abajo, la siguiente vez con las palmas hacia arriba, ¿vale? Cada vez que golpeemos, vamos a proyectar desde el ombligo la palabra JAR, ¿vale? Entonces, bien fuerte el ombligo, es el tercer chakra, es el punto de la fuerza de voluntad. Vamos a usar nuestra fuerza de voluntad para traer hacia nosotros prosperidad. Así que, vamos a ir colocándonos... Ah, otra cosita que se me olvidaba. Yogi Vayan, que es nuestro maestro, el que nos trae todos estos conocimientos, dice que esta meditación no hay que hacerla más de 11 minutos. Es tan potente que dice que si la hacemos más de 11 minutos, estaríamos cayendo en la avaricia, ¿vale? Así que podéis empezar con 3 minutitos. Vamos allá. Colócate espalda recta, el cuello largo, hombros relajados. Abre un poquito mirando a la punta de la nariz y céntrate en proyectar desde el ombligo. Vamos allá. JAR, 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 JAR. JAR, 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 JAR ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ánimo un poquito más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!